¡Adiós! 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 ¡Por tu cumpleaños venimos! ¡Ay, crucero de Disney! Estuvimos pensando cómo hacer el cumpleaños de Disney más especial. Fue un poquito difícil conseguir todo esto, pero ya está casi listo Rafa. Te vas a tener que ir a dormir todos los detalles. Yo voy a ir con Lesslie porque ya pensé que vamos a ir a desayunar. Bueno, ya estoy yendo por Lesslie. Perdón. Ay, te estuve esperando. Vente, vente. Qué bueno que te encontré. Lesslie, vengamos a ver si te quieren saludar. ¡Micky! 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 ¿Un saludo si te quieren saludar? ¡Sorpresa! ¡Ay Dios mío! ¡Soy el sueño Lesslie! ¡Ay, gracias! ¡Oh, yeah! Lesslie, tenemos otra sorpresa. ¡Aplausos! 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 ¿Te gustan tus presentes? ¡Mucho! 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 ¡Ladro a todos por hacer este día! ¡Muy especial! ¡Los espero mucho! ¡Bye! 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 Polinesios, ¿qué creen? Acabamos de llegar a las Bahamas. Podemos bajar a la isla de la sub, pero las tenemos que ver aquí, a las 7 de la tarde, porque a las 7 se va el barco. Está bien. Dale. Como está lloviendo… ¡Exacto! No vamos a poder salir ahorita, entonces vamos a esperar que vaya aquí un poquito. Estamos en la parte del crucero en donde están estos barcos salvavidas tan gigantescos. ¡Vean esto! Es por si pasa algo, todos podamos subir y salvarnos. Sí, creo que cosa tiene para todos. ¡Sí, claro! No puede ser polinesios, nos acabamos de bajar del barco porque por la culpa de usted y yo, tú le dijiste a mis amas que a las 7 salía el crucero y nos acabamos de enterar que salía a las 5. Son las 4 y media. A ver, pensemos. Si fuera mi mamá, ¿dónde estarían? De shopping, comprando. ¿Y mi mamá? Eh… Recuerdos, somos de la tienda de recuerdos. Porque además no hay señal, no tienen internet. Este es restaurante, no nos podemos comunicar con ellos. Gracias, Rafa, por perder a nuestros padres. Ya no nos… Oigan, no se pasen, vean el azul del agua. Debemos de dejar de estar viendo el barco y buscar a mis papás. No te pases. Ay no, Dios mío. Hay muchísima gente, esos ojos. Ay, ahorita nos encontramos, la gente te peina, puedes comprar cosas. Karen, enfócate en lo que tenemos que hacer. Está bien, busquemos a mis padres. Es una ciudad. Ay no, Rafael. A ver, estamos en el centro de esta isla, de verdad espero que mis papás no hayan llegado hasta este lugar porque esto es una ciudad, no es nada más una islita. Y hay muchas tiendas, no puedo creerlo, mis papás. No. ¿Qué hacemos? No, no es cierto, falta 10 minutos. ¿Qué hacemos? No, no sé, no sé, o sea, a ver. Dios mío, de verdad estoy súper enojada con Rafa. Mis papás son de los que se quedan todo el tiempo y literal hasta el final llegan. Son muy puntuales, pero a las 7 ya ni siquiera va a estar el barco. Ay, Rafa. Yo creo que volvamos al barco y preguntemos si están. Yo prefiero eso, a que nos quedemos nosotros aquí también. 10 minutos. Es que no conectan. No, pues vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que te encantan! Ok, ya estamos a 2 minutos de que cierren. Ya nos vamos a subir y vamos a buscar mis papás. Polinesios, ¿a quién creen que nos acabamos de encontrar? O sea... ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estaban? ¿Ustedes? ¿Dónde estaban? Están bien preocupados por ustedes. ¿Quiénes? ¿Están preocupados? A ver, nos vamos a buscarnos a la hija. ¡No! ¡No! ¡Abracemos! ¡Mamá! ¡Mamá! Es que como no los vimos, le digo a tu papá, ya hay que meternos. Nos venimos para acá. Pensamos que se los iba a dejar el barco. ¡Mamá! Casi a nosotros nos dejaba el barco. ¿Pero es que no? No puede ser. ¿Gustán? Ya tómele para que no se enojen. Ya estamos aquí, ya está todo bien. ¿Qué quieren hacer? Le decía a tu papá que quiero que vayamos a ver una obra. Pasta, la ve y la ve. ¿Quién es mi princesa favorita? Polinesios, no sé si les hemos platicado, pero aquí hay un teatro super grande. Son obras tipo de Broadway, así de bonitas están. Nos lo coman y ahorita que se nos pasa el susto, vamos para ahora. Oigan, es como increíble la obra que vimos y desde que nosotros hacemos la gira de Polinesia, o sea, nos gusta ir mucho al teatro porque sabemos lo difícil que es hacerlo. Oigan, vean esto, vean si las han visto ustedes, pero están en las puertas de los camarotes. Y entonces vean, por ejemplo, esta puedes personalizar tu puerta con este coso. ¿Upró? ¿Verdad? Ah, sí, yo quiero en la princesa. Perfecto. Muy bien, ¿están listos? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué bonito! Karen ya no se va a perder, porque tienes mucha idea de cómo se pierde Karen. Ya tenemos nuestra puerta personalizada. Está super padre y manes, muy bien. Oye, nada más que no me dios al diseño. Oye, no estoy arruinando al diseño, solamente lo toqué tantito. Bueno, ya no te vas a perder nunca, Karen. No, nunca. Este lugar es un restaurante de animación. Todo está tematizado en la animación de las personas que... Tenemos presentada a la persona que ha estado con nosotros todos estos días, acepta contigo. Y es él, nuestro amigo y además es de la India. ¡Hola! Y nos dijo que ya vio nuestros vlogs de la India, que le gustó el mundo. Yo no estoy hablando de que te quedo aquí. ¡Mira! 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 El restaurante acaba de cambiar así toda la animación. Y algo está pasando en las pantallas. Supone que estamos como debajo del oceano. Entonces toda la animación cambió a azul. La música cambió y va pasando. Los diferentes pantalones de la película de Evo. Hey dude, what's your name, dude? Yes. Hi, Leslie. You went to the island today? How was it? Did you go swimming? No. No? No swimming? Duffy. Oh, Duffy's good too. You can get swimming next time, right? Most excellent dudes. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Está super fan. Te entendía super bien lo que decíamos. Está super lento. Ahora sí, voy a partir mi pastel. Ay no, se veía tan bonita. Ay no, es tan bonita. Estamos acabando con el pastel de Lesslie y ¿qué creen? Vamos tarde para el show de piratas, pero para eso me voy a costumizar con de pirata. Pirata malvado. ¿Cómo se llama? Malvado. Yo soy una pirata buena onda. No, son rudos. Pensaba que me invitaron. Pero perdí en una batalla. Calamares gigantes. Yo porque me piché con una… No te pases. Ay no son piratas, me dijo vasco. Vamos de llegar a la noche bien piratas. Tengo a ver mucha iluminación ahorita porque van a ver juegos artificiales. Ya están aquí dando un show de los piratas. ¡Wow! Ya empezó la fiesta. Vamos a poner super moco. Bueno, venimos a la última cena de aquí. En el salón, vamos a tocar. ¡Qué bonito! Oigan, ahorita una violinista ucraniana va a estar tocando mientras nosotros cenamos. Nos están super consintiendo y nos dieron helado y soufflé, tiramisú, muchos postres. ¡Qué feliz, Lesslie! Como es tu cumpleaños, te tenemos parte de todos tus hermanos. Un regalo. Me vas a darme una bolsa. ¡Vente, salito! ¡Ay! ¿Me está molido o no? ¡Ay no, no, no! ¡Está increíble! ¡Wow! Vean un gatito. El secreto de esto es que tenemos que buscar a mis papás, tenemos que comprar una bolsa sin que Lesslie se dé cuenta, ahorita le dijimos, adelante, adelante, te vamos a buscar a mis papás. Encontramos una tienda y vamos a comprar un regalo a Lesslie. Esa me gusta. Y coré. Karen, ya vámonos, o sea… Rafa, ya me estresé. La señora dice está rumbo, ¿eh? No trae la bolsa, no sé qué tal. Karen ya está aquí en estrés total, tíos, o sea… Rafa, no corré. ¡Ay no se pasó! O sea, no saben todo lo que tuvimos que correr para llegar. Está muy, 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 muy bonita. O sea, me encanta la muerte. Chéquense esto, voy a preparar este postre que todo el mundo dice que es el más rico de aquí. Tengo este chocolate, está así las dos. Dicen que la tradición es que lo probemos todos, entonces a ver. ¡Ay no se sabe! Entonces yo también voy a probar. ¿Qué te apago? ¿Cuándo? Está delicioso. Oigan, ¿qué creen? Acabamos de llegar a la Isla de Casta, güey. ¿Qué pasó, Karen? Que es una isla de Disney. De verdad está increíble y parece que estamos en un parque de diversiones de Disney tan hermoso. De hecho, ahorita vamos a buscar algunas actividades que queramos hacer, de hecho estamos al inicio, entonces todavía nos falta recorrer un poquito más. ¡Wow! Encontramos una estación de frutas frescas. ¡Ay qué lindo! Uno de estos ya quedó. Oigan, ya llegamos a la playa, vean esto está super bonito. Azul cristalino, arena es blanca. Con un poquito de trabajo llegué a vagar, estaba un poquito lejos, pero lo logramos. Un mar más tranquilo que he estado. ¿Estás rojo para meterte? ¿Le vieron al pecesito? ¡Ay, pecesito! Ya llegó el momento de disfrutar de esta playa tan preciosa. ¡Vámonos! ¡Hey! Miren con quién estamos, estamos con Goofy. Estamos de mismo tamaño, ¿no? Estamos de mismo tamaño. ¡Qué buena onda! Es muy alta. Me encanta Goofy. ¡Ay! Apenada. Apenada. Lesslie le dio muchos halagos. ¡Ay, gracias! ¡Muy bien! Se la mando muy bien y con abrazos. Ok, terminamos este día, de verdad fue magnífico. Esperemos que les haya gustado mucho 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 este video. Si fuera así denle mucho 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 amor y nos vemos en el próximo. ¡Adiós, familia! ¡Los amo! ¡Y Gumbi también los ama! Sí ¡Vamos! ¡Gumbi también los ama! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!